En el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, los niveles primario y secundario recordaron al Libertador de América. Así es Roxana, muy buenos días. Estamos emocionados por este acto, en donde, como dijiste, estamos recordando un año más del fallecimiento del general José Francisco de San Martín. ¿Y lo hacen cómo en el nivel primario? Estaba contando su historia, cómo luchó por nuestra patria, cuáles fueron sus ideales, qué tuvo que vencer para poder llegar a libertar esos países, los valores como héroe que nos deja y que nuestros niños conozcan nuestras historias y aprendan un poquito más de esos valores que tenemos que recalcar día a día como docente que somos. Y lo que decimos siempre en todas las notas, lo que se ve hoy en el escenario es fruto de trabajo en las aulas. Exactamente, todos los alumnos en ambos niveles han trabajado, no solamente, como dice Marta, en la parte académica, sino también hoy en día, hoy van a mostrar todas sus habilidades en nuestro acto. ¿Cómo trabajaron en el aula los chicos del secundario? Nosotros lo que más trabajamos es sobre la personalidad del general San Martín. Hoy en día muchos de esos valores han sido perdidos y hay que rescatarlos. Usted anduvo por Mendoza, así que seguramente habrá traído mucha información para los chicos. Sí, es, por eso se trabajó sobre la personalidad y sobre todas las obras que ha hecho en Mendoza, su gestión durante su mandato. ¿Qué saldo deja todo esto, Marta? Nos deja una gran, algo que hemos compartido entre todos, un gran aprendizaje y que debemos seguir trabajando y luchando cada uno por sus ideales y como institución creciendo día a día. ¿Algo más que deseen agregar, alguna de las dos? Los esperamos para nuestros próximos eventos que estamos preparando, los campamentos, precampamentos, bicicleteadas y muchas sorpresas más durante este lapso de tiempo que nos queda.